650.000 dosis de vacunas contra la influenza serán aplicadas en la segunda jornada de vacunación a grupos prioritarios. Niños desde 6 años hasta adultos de 49 años de edad podrán aplicarse el inoculante. El día de mañana se lanza la segunda campaña de vacunación contra la influenza, perdón, el 24 de junio, que es jueves, 24 de junio se realizará la segunda campaña del 24 al 16 contra la influenza y vacunaremos a los grupos de riesgo aplicando 650.000 dosis de vacunas a niños de 6 a 24 meses y a nuestro pueblo entre los 6 años y los 49 años de edad. Así es como vamos adelante, siempre promoviendo salud y protección a través de las vacunas. Segunda campaña de vacunación de influenza a grupos de riesgo, otra campaña de protección y de promoción de salud y vida buena. Con respecto a la vacunación contra el COVID-19, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, dijo que el inoculante Sputnik V se estará aplicando en el distrito 6 de Managua y en San Rafael del Sur, así como en Chinandega, Puerto Morazán y El Viejo. El calendario de vacunación de mañana miércoles, día del padre, día 23, el cronograma de vacunación del día de mañana, día del padre, 23 de junio, Hospital Alemán y Hospital Yolanda Mayorga aquí en Managua a las 8 y a las 10 de la mañana, en Corinto, Hospital Primario José Schendel a las 7 de la mañana, Puerto de Corinto también a las 2 de la tarde. Mientras que la segunda dosis de la COVID-19 será aplicada este miércoles en el distrito 1 y 5 de Managua, así como en varios municipios de Matagalpa. San Ramón, municipio de San Ramón, Matagalpa, Lucrecia Lindo, el centro de salud a las 9 de la mañana y Esquipula, centro de salud a las 11 de la mañana. Así vamos, así vamos. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.